¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra clase virtual número 11. El día de hoy hablaremos sobre un tema que guarda mucha relación con la música y es la lírica o la letra de las canciones. Aprenderemos un poco sobre cómo crear la letra para una canción. ¡Empezamos! Las canciones pueden hablar de diferentes temas. Estos temas dependen de lo que el compositor o el escritor de la letra quieran expresar. Así como hay distintos géneros musicales, también hay distintos temas de los que puede hablar una letra. Los temas siempre serán libres y estarán a disposición del compositor. Como primer ejemplo, tomaremos las canciones tradicionales que intentan contar una historia. Este es el caso de la canción Antiguo dueño de flechas, escrita por el compositor Ariel Ramírez, de Argentina. Esta canción cuenta un suceso histórico ocurrido en ese país hace mucho tiempo. Habla sobre la masacre ocurrida hacia esta comunidad. donde muchos de sus habitantes perdieron la vida. Esa interpretación la hace la gran cantante Mercedes Sosa. Indio toba, sombra llante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Otra canción que cuenta una historia es la canción compuesta por el cantautor panameño Rubén Blades. Esta canción es a ritmo de salsa y es un tema muy conocido. Aunque la interprete el cantante Héctor Lavó y éste le haya dado su fama, esta canción la compuso Rubén Blades. En ella habla sobre la historia de un cantante, lo cual era el reflejo de la vida de muchos artistas de la época. Al contar una historia tan sentida, se volvió muy famosa. Aquí la interpretación de Héctor Lavó. Así como se cuentan diferentes sucesos históricos y se cuentan historias, también pueden haber canciones que su letra exprese un poco de tristeza, como es el caso de Urpigu, la compositora Kaya Cachimuel. En esta canción cuenta cómo ha sido el duelo tras la pérdida de su pequeño hijo y la escribe por completo en su idioma indígena natal. La canción cuenta cómo ha sido el duelo tras la pérdida de su pequeño hijo y la escribe por completo en su tiempo. Y la última canción es el amor. Estas letras siempre reflejan bonitos sentimientos de una persona hacia otra. A continuación veremos tres ejemplos. Estoy viviendo un dueño Me siento único dueño Del amor Una mirada más dos Quiero que me recuerdes Con la canción que no se hacía callar Esa se nos decía De que algún día la despedida de viajera Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser Misteriosa mujer Por último, encontramos canciones Que a través de metáforas Explican sentimientos o situaciones Que sería difícil contarlas con palabras simples Es el caso de la canción Mi unicornio azul Del cantautor cubano Silvio Rodríguez Al hablar de un unicornio azul Silvio Rodríguez se refiere a su propia inspiración La cual en un momento de su carrera Parecía haberse perdido He aquí la canción de Silvio Rodríguez Mi unicornio azul Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastándolo dejé Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido hablar Muy bien Ahora que hemos visto todos estos ejemplos Vamos a estudiar uno de los recursos más utilizados para escribir canciones Este recurso es la rima La rima es la igualdad o semejanza en los sonidos al final de las palabras Aquí veremos unos ejemplos A través de las rimas podemos construir pequeños versos Y así podemos construir canciones La letra de las canciones se construye a través de la melodía y de la inclusión de los versos Estos versos deben estar en conjunto con la melodía para que ésta suene bien Ahora el trabajo que realizaremos es intentar construir un verso para esta melodía Es la melodía del inti raimi del video pasado No olvides enviar todas las evidencias a tu profesor Gracias por haber visto el video Recuerda realizar todas las actividades de la guía de trabajo Nos vemos en una próxima oportunidad Chao La cultura es de todos Ministerio de Cultura